Ahora, en el momento que yo me he quedado en un lugar a la iglesia, yo me voy a poner el día que estaba con mi trabajada en el frato con los matas de los sueltos. Entonces, ahí con salir a la iglesia y me he dicho que un hijo con padre, con la verdad. Esa va a estar con la lectura que más me gusta que cambie por aquí, y la gente tiene que estar en tierra y luego le damos al grado y luego le damos a ver con el mundo. Pero es que es un gran apoyo. Si es un gran apoyo, el batón, el depósito, En este video, yo te quiero contestar desde luego en la computadora, que no lo aveca. Y aquí en la computadora. Entonces ahí está la lista de plugins de recursos y ahí está en la plataforma. Fala de la tierra y la gente se dice que el lugar que está hablando es un lugar uniforme, el lugar entre el lugar y lo que viene, que es una guía. Para que des灰 oléis, el licuado es un lugar que es el lugar que está con el á escrito. Pero evidentemente del agraviento ha dejado tres parque días, para que no haya gustado el pelo bien, porque se va a tener su actúa, la encuesta de un lugar que no es el lugar que está dentro de la tierra, y el que iba a ser que era la competencia específica, pero que tuviera un poder de las tareas 말as de Compa, y el que vivía, estoy cambiando de la ayuda, era el poder para quemar y el poder. Así que hemos podido tener un poder que hacía que viven como estudiar y que hacía una manera que tenía que ser una manera única. Hay un poder que 베a una óptima que hacía que estaba en la QEd les por la Appalachia de los material. Un principio Realidad. El acceso. Para que no lo seja. Notos en la tercera parte, ya está en el caso. Pero es que cuando hay un modelo que le vamos a la mano a uno. En los exámenos, no hay que estar. No hay que estar en esta respuesta. Ahora ya lo he�ero es del dinero. Porque lo que haces, no会o. No estoy de acuerdo. Claro que hay que estar tomando. No me voy a ir. No hay que estar en lo que se necesitan. No me voy a ir. No me voy a parar de dar alguna forma. Y aparte está en lo que estábamos. y se ha convertido en el curso de construcción de la cultura de las personas que han estado. Y muchas personas que tienen que hacer una nueva estrategia de la propiedad de los que han estado allí, y ver con las cosas que están en la calle, y con las cosas que están en la calle, y con las cosas que están en la calle, y con los que están en el caso, y no sé si está en la parada de los fiestas. Gracias por ver el video.